Lo van a esperar al Pato Fernández que va a Daria, 48-40, da la orden Ruiz, el arquero de Almirante va por el empate Queda desguarnecido el arco, a matar o morir a Caro Cruz, la va a levantar Walter Gómez, nadie marca al arquero de Almirante Arriba al Pato Fernández, cabecea, le queda Chucky Clavera, ¡Gol! ¡Derminante! ¡Gol! ¡Lo hizo Guillermo Coles sobre la hora, empata el clásico para disfrutarlo toda la vida! Empieza a agradecerle a Zamacola que lo mandó al área al Pato Fernández, al arquero nadie lo marcó, ganó de cabeza La puso Clavero que mide 1-20 y apareció el goleador Guillermo a partir de ahora, Guillermo Coles Almirante 1, morón 1, lo hizo Coles y destata la fiesta en Casanova Almirante empató el clásico a Puro Huevo y con justicia el partido está 1-1 ¡Irrah! 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 A los 50 minutos le levanta Aguirre, es la última, gana Campañaro, le queda Cáceres sacara Pablo, terminó el partido, empató al Mirante, el clásico con Borón a puro huevo para darle una alegría a la gente que dio un colorido infernal.